¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Mundo Deportivo publica que la Juventus se interesa en Ousmane Dembélé, a quien buscarían primero tener cedido y en caso de que rindiera, entonces sí pensar en comprar al francés. Giorgio Chiellini reveló la principal causa por la que la Juventus perdió la final de la Champions contra el Real Madrid. Nada sensacional sucedió durante el descanso. Nadie peleó. Perdimos porque estábamos exhaustos. Las finales siempre llegan demasiado tarde para nosotros, publicó en su autobiografía. Me preparo todos los días para jugar en el primer equipo del Real Madrid, pero mi futuro dependerá del club, declaró Andrii Lunin, portero del Madrid, que juega cedido en el Oviedo. Cuando le conocí, me dijo, solo necesito dos jugadores. Traeré a Diego Costa, seguro. Y si vienes conmigo, entonces cogió un papel, dibujó el equipo y dijo, este equipo será campeón. Así fue como Mourinho convenció a Cesc Fábregas de fichar por el Chelsea, reveló el jugador español. Diego Simeone defendió su estilo de juego. ¿Que tenemos un estilo defensivo? Claro, porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores jugadores defendiendo, hay peores equipos defendiendo y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando, dijo el Cholo para Fox Sports. La prensa en Francia asegura que el Rennes ya le puso precio a Eduardo Camavinga, 75 millones de euros. Camavinga ha sido puesto en la mira del Real Madrid. Joe Hart quedará libre al final de la temporada y dijo, Todo lo que quiero hacer es ser parte de algo importante. Entiendo que no voy a ser parte del Real Madrid, pero no creo que haya perdido habilidad y sé cómo funciona el fútbol, declaró el portero inglés. Estoy evaluando mi futuro, no excluyo la posibilidad de volver a jugar en Argentina, dijo Lucas Biglia, jugador del Milan. Calcio Mercato publica que una de las opciones que Mario Gotze tiene para continuar su carrera está en el fútbol italiano con el Milan, aunque deberá rebajarse el sueldo. De acuerdo al Daily Mail en Inglaterra, Odio Nígalo deberá volver a China, pues el Shanghái no aceptó alargar el préstamo con el Manchester United. Ladies Sport informa que el objetivo del Arsenal y Mikel Arteta para el mercado de fichajes será Felipe Coutinho, a quien verían como la próxima estrella de los Gunners. Estoy en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.